Muy buena respuesta, ya cuando llegamos nosotros, 7 y media de la mañana, ya había 10 personas esperando. Y bueno, por suerte esto de que fue ágil, está bien, tenemos por ahí una demora en la parte de extracción, pero es lo lógico porque por ahí suceden cosas que no podemos prever, que es capaz que alguno se retrasa más por un bajoncito, pero bueno, la verdad que mucha, mucha gente, mucha gente que repite. ¿Qué es la gente que ha pasado hasta ahora? Hasta ahora estamos alrededor de 86, 87 personas. Pero vemos que hay muchísima gente más. Sí, y vos sabés la cantidad de gente que viene que dice, vos mirás y ya donó, o en el teatro o en la cámara, y vamos manteniendo esa dinámica y es un donante rápido, porque sabemos su condición, sabe cómo hay que venir a donar. La verdad, y la espera la hacen tranquilos, entendemos de que nos excede. Bueno, pero la gente también se puede sentar, vemos que la gente viene con muy buena predisposición. Pero sí, se sientan, tienen café, tienen un excelente desayuno con unos alfajorcitos que han hecho, no me olvides que ya estamos a punto de largar alfajores donación. Pero estaría, no. ¿Por qué no? La verdad que sí, sí. Y aparte, informándose de lo que es médula ósea, se cuentan experiencias entre ellos. Es relajado, es relajado, es una fiesta. Pero vemos que la gente se siente muy bien de ser solidario, de ser parte de esto. Exacto, ese es el fin. Lo único que uno, cuando está dando este acto de donación, es yo creo que el mayor acto solidario que podemos dar, porque donantes de órganos somos todos, pero donamos cuando ya no estamos, ¿no? Y esto podemos donar la cantidad de veces que querramos y donamos en vida, que es algo excelente. Este es el cuarto año consecutivo que estamos acompañando en este Día Internacional de Donantes de Sangre, que coincidentemente es nuestro aniversario también. Hoy es nuestro quinto aniversario. Cumplemos cinco años como una asociación civil y como muchos de los nenes que acompañamos y que tienen alguna enfermedad oncológica y necesitan en algún momento trasplante de médula, es que acompañamos, nosotros hacemos la parte del ingreso, el registro mundial. Recordamos que el registro es mundial y que es, además de ser donante de órganos, como decía recién Graciela, esto es un registro aparte, por eso la gente tiene que manifestar su intención. Y de la cantidad de gente que viene a donar sangre, ¿se quedan, preguntan, se informan acerca de donación de médula? Lo que estamos viendo es que año tras año más gente se quiere sumar. Preguntan, algunos están como no cumpliendo algún requisito de edad, lamentablemente, y se vuelven, pero muchos también vienen a buscar información y cuando la obtienen y se dan cuenta que es algo sencillo y que es realmente donar vida, porque es salvarle la vida a alguien, se quedan, se quedan y dicen, bueno, anotame. Así que cada vez más gente. ¿Casos en Tandil? ¿Hay alguno con el que estén acompañando, que estén trabajando? Con el tema de la médula, hay. Nosotros en este transcurso de los cinco años han fallecido tres chicos esperando una médula que nunca llegó. Esperamos que este próximo caso sí llegue. Contame, ¿viniste hace mucho? Hace ya como, sí, una hora y algo que estoy un poquito más. Pero, a ver, contento de poder hacer este gesto, dar sangre. Sí, yo creo que es algo que todos deberían hacer, no cuesta nada, nunca se sabe cuándo uno puede necesitar y es un rato, nada más. Me decías que venís acompañando casi todas las colectas. Sí, desde hace ya tres años con la gente del hospital siempre estoy presente, en la cámara o acá, pero estoy, siempre que puedo. ¿Te hace sentir bien? Sí, 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 sí. Me hace sentir conforme de poder ayudar a alguien, aunque no sepa quién. Ya hace tres años que dono sangre. ¿Por qué lo haces? Para donar, simplemente para hacer casa, ayudás un poco a los chicos que están haciendo esto en buena causa, los de Llano por Todos. Y no cuesta tanto, es un rato a la mañana. Sí, levantarse temprano cuesta un poquito, pero sí, lo demás es sencillo. No, no, lo demás... Es un ratito. Es un ratito, sí, sí, sí. ¿Te baja la presión? No, no, no. Hay que desayunar nada más un poquito, tranquilo, nada graso y listo. ¿Te hace sentir bien también esto de sentir que podés dar una mano? Sí, mareado te hace sentir un poquito, aparte, pero bien. La primera vez que vengo, sí, nunca había donado. Quería venir, siempre quise venir, pero por una cosa u otra no podía, y hoy decidí, así que vine, está bueno. ¿Te hace bien ver tanta gente? Me encanta, siempre. ¿Compromiso? Sí, sí, sí. Lo mejor, aparte dicen que es bueno donar una vez al año, como oxigenar la propia... Sí, dicen que está bueno, sí, así que está bárbaro, sí. Así que está, sí. No, 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 no. No, no, no. Gracias por ver el video.